Buenos días, les saluda Monserricosa. Comenzamos con noticias de última hora con un aterrador rescate en el lado sur de Milwaukee. Un hombre en un techo con un niño provocó una gran respuesta de la policía y los bomberos de Milwaukee. Se recibió una llamada a las 9.45 de esta mañana. Los oficiales dicen que el hombre de 23 años tenía problemas psiquiátricos y dijeron que podría tener tendencias suicidas. También dijeron que tenía algún tipo de arma, posiblemente una navaja. Afortunadamente el niño y el hombre fueron rescatados, que los podemos ver ahí en su pantalla. Ahora no sabemos la edad de ese niño o su relación con el hombre, pero por suerte ese niño fue devuelto a su familia. Seguiremos cubriendo esta historia en aire y en línea cuando sepamos más.